Hola, ¿qué tal? Soy Mews y como cada semana os traigo la nueva rotación semanal. Como siempre os digo, os voy a explicar un poco los personajes por encima, así que nada, vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos los 10 personajes de esta semana. Tenemos a Edreal, la de Carrie por excelencia en estos últimos meses. Tenemos a Morgana, que es una PMID que va especialmente bien para empezar a usar magos en medio, se farmea muy bien. Tenemos a Shen para hacer speedpush, Soraka, que es support, también se puede usar en otras líneas, pero bueno, voy a comentarlos ahora en un momento, así que nada, vamos a ello. Empezamos con Edreal, que es una de Carrie que se la he visto mucho en estos últimos meses y de hecho aún se le sigue viendo bastante. Edreal es un campeón que se adapta mucho a la línea que le toque, es muy polivalente, tiene pokeo, tiene rango, tiene una skill que le otorga movilidad por el mapa, le puede ahorrarse de algún gankeo. Ahora le explicaré por qué. Vamos con las habilidades. Entonces, fuerza de hechizo naciente, que es la pasiva, simplemente que cuando Edreal tira un hechizo a un enemigo, le va aumentando la velocidad de ataque. Luego tiene a Edreal, no al enemigo. Luego tiene disparo místico, que es un rayo que lanza, que cuando ataca a un enemigo, le reduce los enfriamientos de Edreal un segundo. Luego tiene flujo de esencia, que es la W, que solo da a los enemigos, no a los minions, así que no intentéis matar minions con ella. Simplemente que lanza un rayo y inflige daño mágico a los enemigos y si le da a los aliados, les aumenta la velocidad de ataque. Y luego tiene alteración arcana, que es la habilidad que os he dicho antes, que se teleporta a un punto cerca y cuando llega, ataca al enemigo que esté allí. Y luego tiene, para finalizar, la R, que es un rayo que lanza, que atraviesa todo el mapa, tiene todo el rango del mapa, y atraviesa a los enemigos y les hace daño. Bueno, pasamos con Fidel Sticks ahora, que es un personaje que se le ha visto de muchos roles, pero ahora principalmente se le ve como jungla o support también a veces. Las habilidades que tiene, la pasiva, el pavor, que simplemente a los enemigos que estén cerca suyo les reduce un 10 la resistencia mágica. Luego tiene el terror o fear, que para los que estuvisteis atentos en el diccionario LOL de hace una semana, lo expliqué, que es un tipo de CC que, ahora veréis, que hace que el enemigo en cuestión pierda el control de su personaje y no pueda ni controlar su movimiento, como tirar habilidades, no puede hacer nada, simplemente anda aleatoriamente, como veis. Luego tenéis el drenaje, que va especialmente bien para los junglas, que drena vida, así que gana mucho sustain Fidel Sticks, le quita vida a Rize y además se la gana él mismo. Luego tiene el viento siniestro, que lanza un pájaro que rebota, ahora no porque Rize está solo, pero lanza un pájaro que aparte de hacer daño va rebotando y además silencia unos segundos al enemigo. Y luego para finalizar tiene Tormenta de Cuervos, que Fidel Sticks carga durante unos segundos, se puede teleportar a cerca suyo y hace daño en área con unos segundos. Vamos a verla. Aquí carga. Y ahí como veis, ya se ha tirado. Bueno, pasamos con Galio, que se suele jugar en top y además es un personaje que en mid-game tiene muchísimo daño, además que pusha mucho y por lo tanto farmea muy bien también, así que aprovechad eso. Luego tenemos las habilidades, Piel Rúnica, que es la pasiva, simplemente que Galio convierte el 50% de su resistencia mágica en poder de habilidad. Así que aprovechadla y cargaos bien de resistencia mágica, más especialmente si el otro equipo está compuesto por magos y tal, porque vais a pegar bastante y además vais a tener este extra de resistencia mágica. Luego tenemos la Q, aplastar resuelto, que lanza un rayo y ralentiza al enemigo y además le hace daño. Luego tenemos el Bulwark, que es un escudo que le puede lanzar tanto él como un aliado y aparte de aumentar la armadura y resistencia mágica por daño infligido, mientras a este escudo, además Galio gana vida, así que tiene mucho sustain. Luego tenemos la E, que es el Sopro Justiciero, es un tornado que lanza, que hace daño a sus enemigos y a los aliados que pille por en medio les aumenta la velocidad de movimiento. Y luego para acabar tenemos el ídolo de Durant, que Galio hace un taunt en área, como veis, que ha obligado a Talon a pegarle, bloquea el 50% de daño y además a cabo de unos segundos explota y hace daño. ¿Qué pasa? Que hace daño adicional según el daño que le hayan infligido durante ese rato. Bueno, pues pasamos ahora con el chiste de Garen, que suele ir a top y la verdad es que es bastante difícil lidiar con él, es muy pesado, jarasea mucho, pega mucho, además tiene escudo, tiene mucho aguante, tiene sustain. Así que bueno, como os toque, un Garen en línea, iros preparando. Vamos con las habilidades. Tiene perseverancia, que ya la pasiva que tiene es que cuando Garen no sufre daño, no recibe daño durante 10 segundos, le aumenta 0,5% la vida durante cada segundo. Así que gana mucho sustain, ¿veis? Gana mucho sustain, cosa que en línea hace que aguante mucho. En el caso que vaya mal, se mantiene alejado y va ganando esa vida que va perdiendo. Luego tiene el golpe decisivo, que se libra de los slows que tenga organizaciones y además aumenta la percebimiento, ataca, ataca y además silencia al enemigo durante unos segundos. Así que una habilidad bastante completa. Luego tiene coraje, que es un escudo, que aparte de aumentarle la armadura de resistencia mágica, esto pasivamente. Y si la activa, aparte se quita de los CCs que tengan ese aumento durante unos segundos. Así que como habéis visto, estas últimas dos habilidades son bastante anti-CCs. Luego tenemos juicio, que es un Garen da vuelta sobre sí mismo y hace daño en área. Cosa que es una habilidad con la que puede harasear muy bien al enemigo y que no se acerca a los minions para farmear. Va especialmente bien, además farmea muy bien con esta habilidad también. Y luego tiene justicia demachiana, que hace daño al enemigo según la vida que le falte. O sea que por más vida que le falte al enemigo, Garen más daño le va a hacer. Bueno, pasamos con Gragas ahora, que es un personaje que suele ir a mid. Tiene aguante, tiene sustain de vida, tanto de maná también. Y sobre todo tiene mucho pokeo con los barriles que tira, que hacen mucho daño. Sobre todo antes de una teamfight, aprovechadlo. Pasamos con las habilidades, con hora feliz, que es su pasiva. Que por cada habilidad que tira Gragas, él recupera un tanto por ciento de vida. Así que tiene mucho sustain, aguanta muy bien en línea. Luego tiene el barril rodante, que él tira un barril a distancia. Y este barril explota los cinco segundos, hace daño. Pero también lo puedes reactivar tú y puede explotar cuando tú quieras, cuando tú lo prefieras. Y además este barril, cuando da al enemigo, le reduce la velocidad de ataque. Y estos son los barriles que os he dicho antes, que van muy bien para pokear. Sobre todo antes de una teamfight, ya que hacen mucho daño. Luego tenemos furia ebria, que como veis, Gragas bebe cerveza. Durante un segundo, recupera maná y no solo eso, sino que además le reduce el daño recibido. Y además aumenta el daño infringido. Luego tenemos el golpe en el cuerpo. Simplemente que Gragas carga a un lugar donde estén unos enemigos. Y lo ralentiza en el caso que les dé. Y luego tenemos por último, por último, por ultimate, el tonel explosivo, la R. Que Gragas tira este barril y hace un knock-up a los enemigos que estén ahí. Así que va especialmente bien, ya que los desubica de su posición. Y los puede dejar en clara superioridad, en clara ventaja en una teamfight. Bueno, pasamos con el siguiente personaje, que es Morgana. Que la recomiendo especialmente para aquellos que queráis empezar a usar una P.M. Porque es un personaje, es un campeón muy seguro. Farmea muy bien, tiene sustain, tiene escudo. Tiene un snare también, así que aprovechad jugarla porque es fácil y muy segura. Vamos con las habilidades. El sifón del alma, que simplemente Morgana tiene succión de hechizo con todas las habilidades que tenga. Así que bueno, este es el sustain del que os estaba hablando antes. Luego tenemos hechizo oscuro. Que es el snare que os he dicho antes. Para aquellos que no visteis el círculo de la semana pasada. Es como un stun, no es un stun, simplemente inhabilita el movimiento, el control de movimiento de su enemigo. Luego tenemos tierra maldita, que lanza un charco, que hace daño en área durante unos segundos. Esta habilidad va especialmente bien para succionar vida y para farmear minions. Luego tiene el escudo negro, que reduce el daño mágico infligido y además inhabilita los CCs que puedan caerle, tanto a ella como a un aliado. Y luego tiene los grietes del alma, que es la ultimate, que lanza unos rayos a los enemigos que estén cercanos. Y aparte de que los eslowea, al cabo de unos segundos de hacerles daño, también los stunea. Así que en una teamfight, utilizadla. Bueno, pasamos con Shen, que es un personaje que suele ir a top y como algunos sabréis, es un personaje muy baneado en rankets, en torneos. Porque, bueno, ayuda muchísimo al equipo. La ulti que tiene puede hacer split push, puede salvar de un gankeo. Ahora os explicaré por qué. Pasamos con las habilidades ahora. Habilidades golpe, ki o kai o kua o lo que sea. Simplemente que cada 8 segundos el siguiente ataque de Shen hace daño adicional. Luego tiene el filo mortífero, que daña al enemigo y además le deja una marca. ¿Qué pasa? Que mientras este enemigo tenga esta marca, todos los aliados que ataquen a este enemigo recuperan vida. Luego tenemos la maniobra engañosa. Simplemente es un escudo que le reduce el daño infligido. Luego tiene el movimiento de sombra, que Shen carga hacia un punto, hacia un enemigo. Y además hace un taun, que es decir, que obliga al enemigo a atacarle durante unos segundos. Y por último tenemos esa ultimate, que destraza tantas partidas, que se puede hacer, es muy polivalente. Se puede utilizar tanto como para gankear, como para salvarse de un gankeo o salvar a un aliado. Como para hacer split push, que es un push dividido entre dos líneas. Os la pongo aquí. Y además, mientras Shen se teleporta, el aliado queda inmune a todo daño y a todo CC. Pasamos con Soraka ahora, que es un support. Se suele usar como support, pero bueno, algunos trolls la suelen usar como apemid o hasta la he visto en top. Pero bueno, su rol principal es ser support. Soraka es un campeón que asegura mucho la línea. Hace que la línea sea muy segura, sobre todo por su cura, por su regeneración de maná al aliado también, por su silencio. Ahora veremos por qué. Vamos a ver las habilidades. La consagración, que es la pasiva de Soraka. Es que simplemente aumenta en 16 la resistencia mágica de los aliados que estén cercanos. Luego tenemos invocación estelar, que Soraka lanza un rayo, cae del cielo. Que bueno, pega poquito, pero la puede ir spameando. Tiene muy poco cooldown y va haciendo popa. Luego tenemos la bendición astral, que es la cura de Soraka. Es una cura muy fuerte, sobre todo en every game. Me también cura muchísimo al aliado y es lo que he dicho, que hace que mantenga la línea de bot muy segura. Luego tenemos infundir, que aparte de regenerar maná a su aliado, como vemos aquí, regenerar maná al aliado. Y si la tira a un enemigo, le hace un silencio durante unos segundos, ¿veis? Aquí lo tenemos. Así que si os toca con la Soraka en bot, seguro que vais a estar a tope todo el rato, tanto de vida como de maná. Y luego tenemos la R para finalizar, que simplemente es una cura que va a todo el equipo. Este es donde estén sus aliados. Bueno, vamos finalizando esta retención semanal con Talon, que a pesar que recibió un nerfeo hace un tiempo, ya no se le ve tanto. Pero bueno, igualmente se suele usar en top cuando se juega. Y tiene mucho boost, sobre todo si coge un par de kills al principio, déjalo ir. Las habilidades que tiene, piedad, es que simplemente Talon hace un 10% más de daño a los campeones que tengan un CC encima, ya sea un slow, un stun, un taun. Simplemente hay que, es que tengan CC, él hace daño adicional. Luego tiene diplomacia noxiana, que es la Q. Simplemente que el siguiente ataco de Talon inflinge daño adicional y aparte le deja una marca que lo hace visible durante unos segundos y puede ver al enemigo. Luego tiene la W que rastrear, que lanza unas cuchillas en cono y además le ralentiza la velocidad de movimiento al enemigo. Luego tiene el de huello, simplemente Talon carga a un enemigo, le salta por atrás y aparte de hacerle daño, le silencia durante unos segundos. Y luego para finalizar tiene asalto de sombra, que se vuelve invisible y allí donde va, lanza unas cuchillas en área y hace daño a todos aquellos enemigos que atraviesan esas cuchillas. Bueno, pasamos con Trundle ahora o Trundle para algunos, que actualmente no se ve mucho, pero bueno, causó estragos en jungla. Pasamos con las habilidades ahora, vamos con descomponer, que simplemente cuando una unidad enemiga muere cerca de Trundle, él gana sustain de vida, así que es un campeón que ya tiene sustain para empezar. Luego tiene el mordisco rabioso, que bueno, muerde al enemigo, le hace daño, además le reduce el daño de ataque y a él se lo aumenta. Luego tenemos contaminar, que es en una área, él gana velocidad de movimiento, velocidad de reducción de control del adversario, además le aumenta la velocidad de ataque en ese área. Luego tenemos pilar de mugre, que simplemente planta un pilar que hace que los enemigos, pues bueno, que les dificulte pasar por ahí, además que les reduce la velocidad de movimiento. Y además, para finalizar, tiene agonía, simplemente que Trundle roba la vida del enemigo, tanto la armadura como resistencia mágica, y al cabo de unos segundos, todo esto robado lo dobla. Bueno, pues hasta aquí la redacción de esta semana. Como siempre os digo, para más información sobre League of Legends y otros videojuegos, suscribiros al canal de la LVP. Y nada más, hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.